El amor, todo lo puede. El amor, todo lo conquista. Los mitos cuentan que el que se enamora pierde, y se creerá que Jesús perdió porque sufrió la muerte, cuando ciertamente ganó donando su vida por todos nosotros. Esta es la historia de Max, de San Maximiliano María Colbe, quien con su historia de vida nos demuestra que el que se enamora gana. Sacerdote y fraile franciscano polaco, caballero y fundador de la ciudad de la Inmaculada, quien murió mártir donando su vida por un desconocido. Un sargento polaco prisionero y condenado a las cámaras de gas en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Producida por Dos Corazones Films, creadores de La Cristiada y El Gran Milagro. Este proyecto comenzó hace 12 años, y después de mil obstáculos ha llegado a la pantalla grande. Fue durante la promoción de la película La Cristiada en Polonia, que Pablo José Barroso, productor de esta película, conoció la vida de este santo y visitó los campos de concentración. Pero de todo lo que conoció de San Maximiliano, lo que más le impactó fue que él pudiera entregar su propia vida por otra persona. Es entonces cuando él dijo, esta historia la tiene que conocer todo el mundo. Hubo unos detalles tan increíbles y tan bonitos porque fueron pensados desde el corazón para poder transmitirlo y que de hecho lo lograron. Una de estas escenas también se encuentra en el tráiler, que es cuando el padre San Maximiliano está haciendo este intercambio de su vida por el sargento. Se puede observar la figura del sol haciéndole de aureola, porque con el amor había ya conquistado la santidad. ¿Qué puedo decir del soundtrack? Es bellísimo y fue grabado en los estudios legendarios de Abbey Road. No puedo explicarles lo mucho que me hizo llorar esta película. Creo que fue el 80% de todo. Fue una introspección en mi vida sobre cómo vivo el amor de Dios. Porque, wow, la fe de este santo fue un recordatorio tan grande de proclamar y perseverar en la fe, en la hambruna, en la pobreza, en el exilio y en la persecución. Justo recordé estas palabras que dicen en las promesas matrimoniales. Prometo amarte, prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Porque el amor es lealtad, es perseverancia, son hechos. La fidelidad a mi amor hacia Cristo y a la Santísima Virgen. Yo a nivel personal tengo un gran conflicto cuando se trata de películas biográficas, cuando se trata de plasmar la vida de alguien, y sobre todo, principalmente, en vidas de fe, vidas de santos. Y creo que este formato fue el mejor pensado para plasmar de la forma más fiel posible esta historia de San Maximiliano. A través de dos historias simultáneas, la primera, la vida del santo, y la segunda, que es el surgimiento de una amistad a través de esa vida de fe. Y que además, al ser animada, permite una mayor comprensión para los pequeños en temas tan sensibles como es la guerra, la muerte, hacer a un lado el egoísmo y el sacrificio. Así como toda la riqueza católica, la ordenación sacerdotal, la unción de los enfermos, la confesión, la comunión. Otra de las partes también más importantes que definirán la vida del niño rey mundo, quien es el nombre verdadero del padre San Maximiliano, es esta parte sobrenatural cuando en su aparición la Santísima Virgen le ofrece las dos coronas de vida, la del martirio y la de la pureza. No se pueden perder, Max, el amor lo conquista todo. Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max? Solo el amor es creativo. Disculpe, por favor, Lagerführer. ¿Qué quieres?